Música Volvemos de la pausa, el saludo protocolar El club Coronel Dorrego, campeón de la Liga Nacional Y podemos decir también, Jime, que entre estos dos equipos se armó la selección santiagueña de mayores masculina Que salió campeón hace unas cuantas semanas, también del argentino Así que hoy, partido de campeones Vamos a tener un lindo encuentro en el Madre de Ciudades esta noche Exactamente, ahí vemos cómo se van armando los equipos Por el lado de Dorrego lo tenemos con la 1, Brandán Lo tenemos con la 5, Leonel Tijera Aparece con la 14, San Paolesi, exactamente Lo tenemos con la 7, Infante también Perfecto, y nos están faltando dos más que tratamos de divisar Con la 13, al jugador Luna Y la 4, al jugador Flores Por el lado de Central Córdoba Lo vemos a los hermanos Leturia A Mariano y a Facundo Al número 14 Lo tenemos a Sosa Exactamente Vemos al 5, a Ovejero Marco Perfecto, y nos queda el jugador número 6 A Rodríguez A Rodríguez Y así damos comienzo El partido Exactamente Ataca El primer ataque va a ser por parte del Capitán Lanzamiento, devuelve el aro Hablamos de Ovejero Rebote va a ser para Dorrego Ya la tiene Leonel Tijera Luna Otras con Leonel Aparece el lanzamiento Y no quiere entrar Se ve la pelota La caprichosa Sabrían decir algunos Caprichosa La blanca Si empezamos a intercambiar algunos Conceptos Rebote arriba de Luna Mucho ex basquetbolista Tengo que confesar En mi vida He jugado al básquet Y los conozco a la mayoría San Paulesi Primer doble De la noche Abriendo el marcador Al número 14 Ya la tiene Ovejero Leturia Quiere jugar Para el lanzamiento De Rodríguez Igual a Central Córdoba Vamos igualados En este primer tiempo Se está viendo Un partido bastante Movidito Entre ambos equipos Y bueno Nos decías del básquet Rauli Muchos ex basquetbolistas Vamos a ver también En cuanto a la cuestión técnica La ejecución de los lanzamientos Muchos tiran con las dos manos Que es lo más cómodo Y seguramente Lo más efectivo Para ellos En este caso Lanzamiento de Ovejero Que no pudo ser Va a haber salida nuevamente Para Central Córdoba El pase para Vélez Castaño Convierte Y pasa al frente El equipo de Central Córdoba Lanzamiento que quiso hacer Y convierte Flores Para igualar Mucha dinámica Es un deporte Dinámico El sexto bol Querida Jiméz Exactamente Y se lo está bien Que van y vienen Y no quiere entrar De nuevo Se ve Pase largo para Brandán Amaga Mauro Dos pasos Buena defensa de Ovejero Al piso La pelota Para dividir Entre San Paulesi Y el jugador Sosa La bocha al aire Ganó San Paulesi El pase Que viene Y en sexta El número seis Hablamos de Díaz Primero dos puntos Para él Exactamente Repartido el goleón Dorrego Jiméz Bien Los goleadores Por ahora De esta jornada De Flores Con dos puntos Díaz Con dos puntos Y San Paulesi También con dos puntos Por el lado De central Los que tienen Dos puntos Es Vélez Castaño Y Rodríguez Arriba San Paulesi Dejando la basura En su lugar El doble Para el equipo De Dorrego Decimos Campeón De la liga Nacional Ya vamos a repasar También Hay mucho Jugador De la liga De la selección Argentina ¿Cuándo? ¿Quién convierte? Vélez Castaño Con la número 10 Tijera Pase para San Paulesi Gira Imparable El número 14 De Dorrego Por el momento Goleador De la jornada De este primer tiempo ¿No? Exactamente Devuelve gentilezas Central Córdoba De manera inmediata Brandán Luna De tres Lanzamiento Que queda corto Exactamente Lanzamiento De infante Pelota Dividir La jueza Repasamos Los nombres De los jueces Jime Bueno Tenemos a árbitro principal Jamiro Serioni Y de jueza Amiria Mancilla Ojero El pase Que viene Para Leturia Facundo Leturia Gigli Que convierte Y se pone A uno El equipo De Central Córdoba Lanzamiento Para tres Y no Quiso entrar Esta vez Me animaría a decir Que en el masculino Se intenta Más lanzamiento De tres Que en El femenino Y ahí también Que le da otra Dinámica A la jornada Le da otra dinámica Al juego Hay muchos rebotes Hay mucha efectividad También Gana Leonel Tijera Otro ex basquetbolista Criado y nacido En Red Star Y si no sabrás Vos Raul Y si no sabrás Que me creáis también Quiere girar Lanzamiento Bailó y salió Había intentado Rodríguez Tijera Quería infante La falta Es del número seis Hablamos De Rodríguez Tijera Convierte Leonel Primeros puntos Para Leonel ¿No? Exactamente Siendo el goleador De Dorrego Por ahora San Paolesi Brandán Va a poner la pelota En juego Luna Otra vez con Mauro Ya la tiene Leonel La pide Infante El pase que viene Para Brandán Convierte el doble Otra vez Dorrego Que empieza A sacar una buena brecha Exactamente Siendo Dorrego El equipo Visitante Sobreponiéndose Con 16 puntos Ante Central Córdoba Con 10 Hay falta Falta de luna En Dorrego Sacan rápido Quiere Rodríguez El pase que viene Para Vélez Castaño El capitán Que se la deja A Leturia Lanzamiento largo Vélez Castaño Que quiso rescatar Se le entregó Al número 6 Hablamos de Díaz Quiere jugar Había distancia San Paolesi Brandán Amaga Se frena Gira para el otro lado Lo encuentra Díaz La pelota Será para Dorrego 14.50 Le queda este primer tiempo Hay falta Del número 8 Hablamos de Leturia En Central Córdoba Exactamente Bueno Vemos también Un San Paolesi Muy prendido En este primer tiempo Siendo el goleador De la jornada Lanzamiento corto De Díaz Ya la tiene Ovejero Sosa Se equivoca Recupera muy bien Infante Se le deja Brandán Tijera Otras con Infante Aparecen Y se empiezan A juntar los armadores Tijera De faja El pase ahora San Paolesi Toma Y hacelo El goleador Que convierte Mira vos Muchos dicen El número 10 Pero esta vez El número 14 Está prendido fuego Falta sobre Sosa La falta es de Leonel Tijera La falta En la paleta Número 1 Primera falta Para Leonel Convierte Y se pone a 6 El equipo de Central Córdoba Cuerpo En Sosa Nulupaz Para San Paolesi Díaz Gira San Paolesi Intratable Regime Exactamente Hasta ahora Es el jugador Con más puntos Con 10 En su totalidad Falla técnica Caminaba Ovejero El capitán Empieza a sacar Una buena brecha De 8 Lanzamiento De Díaz Corto Rebote De Leturia Mariano Para Sosa Aparece Ovejero Otra vez Con Sosa Aparece Vélez Castaño La pide Ovejero Retrocede Con Leturia Ovejero Apertura Abajo Al poste Querez Rodríguez Sacan Para Vélez Castaño Lanzamiento Largo Rebote Va a ser de Díaz Le bailó la pelota Buena defensa De Dorrego Negándole los caminos Para el poste bajo Donde es muy fuerte El jugador Número 6 Rodríguez Exactamente Va de 3 Infante Queda corto En el camino Leturia Ya la tiene Ovejero Abajo Ahora si Lo encuentra Rodríguez Corta El capitán Mete la mano Luna Sigue la pelota En posesión De Central Córdoba Había Invasión Dice La jueza Vamos a ver Cómo sale Dorrego ahora Tijera Se junta con Brandán Otra vez con Lionel Uno de los Seleccionados Nacionales En este equipo Así es Tenemos varios De la selección De la alice leste Lo tenemos a Lionel Tijera Como nombrabas A Martín San Paulesi Que es el Messi Digamos de este equipo Aquí El goleador Exactamente Lo tenemos A Santiago Díaz A Emanuel Bulacio Que por el momento No está jugando Y a Luis Marchetti Luis Marchetti Que bueno También tiene su vida Basquetbolística Y hoy justamente Comienza el Prefederal Entonces lo va a tener En normal banda Disputando Justo le coincide Por eso La ausencia de Luis Lanzamiento corto De Rodríguez Que no pudo ser Rebote va a ser Para Luna Tijera No lo vio Al jugador Vélez Castaño Leturia El pase Para el capitán Ovejero Que descuenta Se pone Díaz que no pudo ser San Paulés Y el rebote Dice Que hay cuerpo Recordemos Algunas de las reglas Importantes La pelota No puede tocar Ninguna parte Del cuerpo Exactamente Tiene que ser Con la mano No más Exactamente Arriba Leturia Le comete falta Leónel Tijera ¿Qué falta eh Jimé? Ah La segunda falta Rodríguez Abajo para Ovejero Por ahí no tenemos Bien vistas las paletas Porque la marcan Obviamente para los equipos Así que Vamos a Girar un poco Un poquito De ojo de halcón Rodríguez Ovejero Lo encuentra A Leturia El doble Para El jugador Mariano Leturia Shigli Pedía falta Seguirón y dice Siga, siga Se y la brecha Brandán Qué hermoso El lanzamiento de Mauro Convierte el 1 De Dorrego Para volver a poner Su equipo a 8 Dorrego está haciendo cátedra En el Madre de Ciudad Esta noche también Leturia Encendido Convierte y descuenta Partió de ida y vuelta Cachetazo de Díaz Brandán Paso extra Convierte Es el momento De Mauro en el partido Exactamente Bueno, vemos en Dorrego Por ahora el goleador Sigue siendo San Paolesi Lo sigue Brandán Y en tercer lugar Santiago Díaz Y por el lado De central Córdoba El goleador De la jornada Es Leturia Justamente Va a pasar la mitad De este primer tiempo Por ahora Triunfo De Dorrego Por 8 puntos Brandán frontal Queda corto El rebote va a ser De Leturia Y quiere empezar a atacar El que Brandán Empezamos a ver Los destacados En el goleo de cada equipo Camina El jugador Rodríguez Paso extra Infante Ni lo duda Bombazo Pero ¿Qué cobró? Leturia Que quiere devolver Quería devolver Y le devolvió el aro San Paolesi Se juntan Buena combinación Con Díaz Otro rebote De San Paolesi Díaz Queriendo ser Uno de los animadores El doble para Dorrego Que ya Saca dos dígitos Está dando cátedra El equipo Visitante Y no es para menos Campeón argentino Central Córdoba Un equipo También en construcción Con muchos jugadores En este caso Como Vélez Castaño Lanzamiento El doble largo Leonel Tijera San Paolesi Le comete falta Leturia Hablamos del once De los Leturia ¿Serán hermanos Los Leturia? Son hermanos Son hermanos Leturia Shigli Tiempo muerto Solicita Ya saca Central Córdoba Ovejero Leturia Aparece Vélez Castaño Otra vez con Leturia Abajo Rodríguez El giro Lanzamiento largo Rebote ofensivo Para Sosa Buena defensa De Brandán Luna Se equivoca En el pase La falta va a ser Del número siete De Infante En el equipo De Dorrego La tercera falta Leturia Intercepta Se juntan Los hermanos Pase para Rodríguez Amaga Lanzamiento Convierte el doble El número seis De Central Córdoba ¿Cuántos puntos Tiene hasta el momento? Por ahora El número seis Rodríguez Tiene seis puntos Al igual que Vélez Castaño Y Leturia Y San Paulesi Que convierte Y devuelve Gentilezas Recupera ahora La pelota Pero No vale Dice Cerioni Diferencia De doce Siete Treinta y cinco Le queda Este primer Tiempo Quiere desprenderse De Dorrego En el marcador Pero Central Va y viene Y no se lo permite Y lo está poniendo Incómodo también En el campo propio Partido de rachas Exactamente Ponía de vuelta Bastante Interesante Como El movimiento De Rodríguez Pivotea Se va hacia el fondo Y convierte Infante Queda corto Rebote Pase para Leturia Facu Pase para Rodríguez Que momento Del número seis De Central Córdoba El doble Para el Ferroviario Que se pone a ocho Quiere dar pelea Central en este partido No todo está perdido Pero San Paulesi Es Muy complicado Defender Al número catorce Rodríguez Que quiere con el gancho Arriba No puede ser Brandán Se junta con tijera Pase Para que San Paulesi Ponga la basura En su lugar Goleador de la noche El catorce Está cargado Suelen decir ¿Cuántos puntos Para San Paulesi? Por ahora Dieciséis puntos Pero bueno Todavía falta Seis minutos Del primer tiempo Así que puede Sorprendernos más Casi la mitad De los puntos del equipo Lo hizo San Paulesi En su zona De confort En su salsa El capitán Ovejero Saca para Leturia Lanzamiento Y convierte El número ocho Del equipo ferroviario Siempre San Paulesi Mete la mano Ovejero Salida del fondo Para el equipo De Dorrego La clave está En no dejar Recibir a San Paulesi Jiménez Exactamente Tratar de bloquearlo Taparlo Y que no convierta más Falla técnica Por parte De Díaz Ya sale Central Córdoba La pide Vélez Castaño Bomba de Central Que quiere descontar Triplazo Y ahí falta En este lado Va a tener La posibilidad Del penal El jugador Díaz Para el lanzamiento Queda corto Rebote va a ser Para Leturia La pide Ovejero Dos pasos arriba Largo La deja salir Luna Va a ver Salida para Dorrego Ya Juan Contijera Su socio ideal Mauro Brandán Abajo No hay que dejarlo Recibir Bien Por Leturia Bailando con la más fea Exactamente Hay que taparlo A San Paulesi Que si se te va Se te fue Imperdonable Buen pase Para Leturia Segunda oportunidad Ahí Una falta De Leonel Tijera También Empieza a cargarse Exactamente Leturia Que convierte Gran punto Para Facundo Que es uno de los goleadores De central Así es Junto al 6 Hablamos de Rodríguez Y el 6 De Dorrego Que devuelve gentileza Buen corte Y de zurda Depositando La basura En su lugar Se equivoca Ovejero El capitán Va a ver salida Para el equipo De Dorrego 7 La brecha Se mantiene En ese número No todo está perdido Suelen decir Para nada Y en un deporte Tan lindo como el sexto gol Se lo puede dar vuelta Se lo puede dar vuelta En un abrir y cerrar de ojos Todo está En la defensa San Paulesi Gesto técnico Y a cobrar Siento que Central Le está faltando Ese jugador Deporte Grande Exactamente Que pueda defender A San Paulesi Que se postea Y además Tiene buenos gestos técnicos Díaz Recobrando Convierte El jugador Número 6 Bueno Repasando los resultados Tenemos a Dorrego Con 45 puntos Y a Central Córdoba Con 35 Una brecha de 10 Exactamente Está estirando El conjunto Visitante Vamos a ver Qué es lo que pasa Faltando 4 minutos Hay un cambio En Central Córdoba Ingresó el número 12 Querida Jime Muy bien Lo tenemos Argañaras en cancha Perfecto Argañaras Y Leturia Facundo Leturia Para que Su mamá También se siente orgullosa Convierte otra vez Díaz El gancho Intratable Díaz Buena Delantera Por parte de Dorrego Se la pierde Leturia Por caminar Exactamente Lanzamiento De Infante El bombardero Que no puede facturar Ovejero Adentro Doble para Central Que se pone de nuevo a 7 San Paulesi Te duermes Y San Paulesi Ya devuelve Y la aplica también La pide Creo que hay que marcarlo A este jugador Ahí abajo del aro Es un faro No se despega Es un jugador Que sabe moverse Sin pelota Algo a destacar Y juegan de memoria Son muchos Los años Que vienen jugando Pérdida por parte De Infante Por caminar Va a ver salida Para el equipo De Central Córdoba Ovejero Tiempo Espacio Y precisión El doble Del capitán Que vuelve a ponerse A 7 El número Que no puede descontar Central Hace mucho tiempo Vamos a ver Díaz Corto Segunda oportunidad Y es ahí Otro de los problemas De Central Jime El rebote Defensivo Quiere Ovejero Comete falta El jugador Infante Rápido Vélez Castaño Que convierte Para el equipo De Central Que se pone a 7 San Paulesi Recibe Y castiga No Díaz Tampoco Rebote Lo pelean Creo que fue una De las pocas veces En la que San Paulesi La tocó Y no entró La caprichosa Cometió falta San Paulesi Ovejero Buena defensa Sacan para Leturia Zigli Adentro El doble Ahora sí Perfora los 7 Se pone a 5 Vamos a ver Y todavía faltan 2 minutos Para que se termine Esta primera parte Del encuentro 45 para Central 50 para el equipo De Dorrego Media vuelta No pudo facturar Rebote Va a ser de San Paulesi Lanzamiento Queda corto Tercer oportunidad Convierte Díaz Vuelve a ponerse a 7 Tijera que mete la mano Lateral para el equipo De Central Córdoba Sacan rápido La tiene Argañaraz La pide Leturia Corto Ovejero El pase Le cae a Rodríguez Vélez Castaño Rodríguez Saca con Vélez Castaño Arriba Largo lanzamiento Tijera de memoria Díaz Bailó y salió Realmente se está destacando Mucho Dorrego Por los Hermosos pases Que está tirando Y las pelotas A veces no entran Pero se está viendo Un lindo partido Del equipo Visitante Se llama jugar De memoria Eso Jiméz De memoria Sabe Tijera Dónde poner la pelota Y dónde amonestar Sus compañeros Ingresó el número Cuatro Flores En Dorrego Muy bien Arriba para San Paulesi Falta Del catorce Es ¿Qué número de falta? La segunda falta Para el goleador De la noche Brandán Tijera Abajo para San Paulesi Gira Y Vuelve a cometer falta La tercera falta Para San Paulesi Siendo que hace ratito Había cometido La segunda Exactamente Falta en ataque Leturia Intratable El doble para Central Y Leturia Que se quiere sumar Al baile Exactamente Vamos a ver Creo que Central Córdoba dice No estamos muertos Seguimos dando Batacazo Falta de Sosa El catorce Ahora de Central Arriba El doble para Díaz Que sigue sumando La brecha Vuelve a ser de siete Último minuto diez Leturia Lanzamiento largo Rescato Ovejero Se la deja Rodríguez Corta Facundo No puede facturar Rebote Las alturas Es de Leonel Tijera La falta de Ovejero Es La primera para Ovejero Perfecto Brandán Dos pasos Con suspenso afuera San Paulesi ¿A qué hora pasa El basurero Por el estadio Ciudad? San Paulesi Poniéndola en su lugar El doble para el equipo De Central Solito Como Rodríguez Por su casa El doble para el seis De Central Últimos cuarenta y cinco segundos ¿Cómo va el partido, Jime? Así es Bueno, por el lado de Central Tenemos goleadores A Leturia Lo tenemos también A Ovejero Marcos A Castaño Y a Rodríguez Y por el lado de Dorrego Ya sabemos que el goleador Del encuentro es San Paulesi Sosa Pierde la pelota Por caminar Exactamente Tijera Corto lanzamiento San Paulesi Y un rebote más Y una canasta más El doble para San Paulesi Una más para el montón Falta de Díaz Falta del número seis Veinte segundos finales De este primer tiempo Ovejero Rodríguez Apertura Vélez Castaño Devuelve Rodríguez Solito Queda corto Leturia Finta de lanzamiento Sacan para Ovejero Tampoco pudo ser Cinco segundos finales Tiene que lanzar Dorrego Brandán Díaz A tiempo Pero desviado Se terminó el primer Tiempo de este partido Cuarenta y nueve Para Central Cincuenta y ocho Para Dorrego Pausa Y volvemos ¡Suscríbete!